Tu celos Están criando mucha inseguridad Y no te dejan amarme de verdad Yo necesito de tu confianza No pienses cosas, tenme confianza Yo a ti te quiero y te respeto Aunque estás cerca, aunque estés lejos ¿Qué voy a hacer con tus celos? Ya que son muchos mi amor ¿Qué voy a hacer con tus celos? Pueden enfriar nuestro amor Tus celos Amor, tus celos Tus tontos celos Pueden enfriar nuestro amor Yo necesito de tu confianza No pienses cosas, tenme confianza Yo a ti te quiero y te respeto Aunque estás cerca o aunque estés lejos ¿Qué voy a hacer con tus celos? Ya que son muchos mi amor ¿Qué voy a hacer con tus celos? Pueden enfriar nuestro amor Tus celos Tus celos Amor, tus celos Tus tontos celos Pueden enfriar nuestro amor ¿Qué voy a hacer con tus celos? Ya que son muchos mi amor Ya que son muchos mi amor ¿Qué voy a hacer con tus celos? Pueden enfriar nuestro amor Tus celos Amor, tus celos Tus tontos celos Pueden enfriar nuestro amor Pueden enfriar nuestro amor Pueden enfriar nuestro amor Pueden enfiar nuestro amor